... Oscar, felicitaciones, qué momento tan lindo, tan agradable en este momento. Muy contentos, muy contentos, la verdad que muy felices de tener, ver plasmado no solamente en las obras que ya habrán visto y habrán reflejado en las filmaciones, sino el espíritu con el que vivimos todo esto, como un gran equipo, como una gran familia cristiana que puede llevar a la práctica las enseñanzas de la doctrina social de la iglesia. ¿Qué significa esta obra después de tanto trabajo? Es una alegría, es un sueño realizado el cardenal Corrachino, el que continúa el cardenal Bergoglio, así que para la iglesia, para la Federación del Círculo de los Católicos y también para la ciudad, es una alegría esta reinauguración, esta apertura de todo este sector del sanatorio y bueno, lo que viene por delante. Una buena obra de misericordia para empezar el año de misericordia. Así es, así es. La iglesia está haciendo un gran esfuerzo para poder resignificar, sería, es decir, darle una nueva profundidad a lo que es el vivir la enfermedad y el acompañar a quien la está viviendo. Ministra, bueno, ¿qué momento importante para la Ciudad de Buenos Aires? Ya lo creo. He hecho una visita a este sanatorio que se ha inaugurado hoy, la primera etapa, que realmente yo que he conocido este sanatorio años atrás, me pone orgullosa de verlo hoy, cómo está, cómo fue pensado, cómo es la distribución de todos sus espacios, así que realmente los felicito a los que tuvieron esta iniciativa y este trabajo intenso y arduo, porque me acaban de decir que hace apenas un año y medio que está haciéndose, así que los felicito. Para la institución fue un día de fiesta, un esfuerzo largo y realmente que cristalizó en lo que ustedes han visto, una institución que modelo en complejidad médica y que se trabajó pensando siempre en el mejor servicio. ¿Qué es ProSanity? Contémosle a la gente y qué es lo que están haciendo. ProSanity es una consultora en servicio de salud que básicamente, aparte de hacer consultorías a empresas o a organizaciones que así lo necesitan, tiene también desarrollado muy fuertemente todo lo que es docencia y todo lo que es investigación. ¿Qué es para la iglesia una obra como esta? Bueno, para la iglesia una obra como esta es poder poner en práctica el evangelio. Por eso se eligió muy bien este capítulo 25 de Mateo, donde da la pauta de cómo nos podemos salvar. No solo desde el punto de vista trascendente, sino salvar también desde el punto de vista temporal, que es ayudando, atendiendo. Y eso es lo que hace el sanatorio. El sanatorio atiende, el sanatorio ayuda, el sanatorio está al servicio de todos. Y esto desde el 27 de noviembre del año 1938. Quiere decir que estamos a dos días de cumplir 77 lindos años. Jorge Bernolio nos ha acompañado mucho. Hoy estuvo de algún modo presente con un mensaje. ¿Qué imaginás que siente hoy el Papa Francisco al ver este sanatorio de San José? Que estuvo en riesgo y que ustedes con mucho esfuerzo han logrado hoy ponerlo en esta situación de excelencia. No me animaría a decir palabras de él, pero yo lo que creo que es su pensamiento tan mundano que siempre nos reflejaba, diría, ¿cómo hicieron estos locos? Porque en algún momento allá por el año 12, en el año 9 o 10, donde nos dio una audiencia toda la federación, una junta de gobierno, él nos dijo algunas cosas muy claras. En su momento la importancia del diálogo, la honestidad con la que trabajábamos. Pero dos cosas que marcaron esa reunión. Ustedes levantaron un muerto, palabras de Bergoglio, y recalcaba la mística que nosotros le poníamos a esta institución.